8.24, Jorge Castañeda, buenos días, Jorge. ¿Qué tal, Silo? Buenos días, ¿cómo te va? Pues por donde quieras, hay entrada nacional, hay entrada internacional, por donde quieras entrar esta mañana, Jorge. Nacional, por donde tú me digas. No, venga. A ver. Bueno, hay un comentario que quería repetir de alguna manera, a reserva de luego meternos a los otros temas pendientes, ¿no? Esta declaración del presidente Peña Nieto, hace un par de días, la comento en mi columna de hoy, sobre el perdón y el olvido, que dice algo el presidente que puede parecer muy sensato y muy normal para los delincuentes, para los criminales. Yo entiendo que se refiere, entre otros, a los narcos, pero desde luego no únicamente. No puede haber ni perdón ni olvido. Y entiendo también que es una referencia velada, indirecta, a lo que parece ser, ya lo hemos discutido, sino una propuesta que nadie entiende muy bien de Andrés Manuel López Obrador. Y lo que trataba yo de señalar es que, si bien esto parece muy obvio y muy simple, pues a los malos, a los que hacen estas barbaridades, no se les perdona. Y menos en el mundo real, pues en el mundo real, si se perdona, si se negocia, principalmente con los malos, porque con los buenos, pues no hay necesidad de perdonarlos porque no han hecho nada malo porque son buenos. Y tampoco hay necesidad de perdonarlos porque no hay que negociar con los buenos. Los buenos son tus amigos, o en todo caso son rivales políticos o de otro tipo, ¿no? Y entonces doy algunos ejemplos, podría dar muchos más, de momentos en que distintos estados han negociado con malos. Pero muy malos, ¿eh? Malos, malos, malos. Porque la alternativa es peor o más cara, más costosa, porque el desgaste ha sido demasiado largo. A ver, pero aquí llaman, es lo que yo no entiendo, ¿qué llaman negociación? Podrías el ejemplo de las FARC en Colombia. Vamos a pensar, vamos a atribuirles todas las, vamos a darle todos los atributos malignos posibles. Pero las FARC tenían una dirigencia, tenían una comandancia, sabías con quién hablabas, sabías a quién tenías que buscar y a quién ibas a sentar en la mesa. ¿A quién vas a sentar de los Zetas o con qué hay un grupo de secuestradores en la zona de Tuxpan, Veracruz? ¿Con quién van a negociar? ¿Quién es el sujeto? Yo creo que es un muy buen ejemplo. ¿Quién es el sujeto? No se me ocurrió, no se me había ocurrido. Los Zetas eran, por lo menos, ya no sé si sigan siendo, pero eran una organización. O pone la organización que quieras, el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a buscar a quién? Pues mira, no sé, en ese caso, pero en el caso, por ejemplo, de los Zetas, pues si sabíamos quiénes eran cuando mataron a sus dos principales dirigentes, pues con ellos. Y unos eran los de Veracruz, otros los de Tamaulipas, otros los de Coahuila, no necesariamente estaban articulados. Sí, a las Cano, sí, sí, Treviño, sí. Y el otro creo que era Treviño, sí. El Lasca, las Cano, mataron en Sabinas, Coahuila. El Ejército estaba muy seguro que esos eran los jefes cuando los mataron, pues entonces también eran los jefes antes de haberlos matado. Eran los jefes en una región. En una región, sí, las FARC también están en una región, están en una región, Ciro, que ahora tiene el presidente Santos en Colombia que negociar con el ELN, porque en la otra región está el ELN. Y por cierto, el ELN no es esa organización tan vertical como en la FARC. Ahora, esos son los narcotraficantes, Jorge. Son narcoguerrías, absolutamente. Pero bueno, en México, en México son supuestamente los grupos de narcotraficantes. ¿Cómo negocias con los secuestradores? Bueno, bueno, ok, vamos por partes. ¿Qué haces? Ok, sí. Acabo de estar en Londres, como decía Jack, el destripador, vamos por partes. Vámonos por partes. Vámonos por partes. A ver, si tu argumento contra la negociación es un argumento, digamos, logístico, ¿cómo le haces para negociar con gente que es clandestina, que no se conoce, que no tiene una organización vertical, etcétera? Ese es un tipo de argumento. No es logístico. Yo no veo un sujeto con quien negociar. Bueno, acabamos de convenir que, por ejemplo, con los Zetas, yo creo que con el cártel de Sinaloa, hasta que capturaron al Chapo, había con quién. Todo parece indicar que sí era el jefe y todo parece seguir sugiriendo que hoy el Mario Zambada es el jefe. Entonces, ¿con quién? Con él. Ahí está. ¿A dónde está? No sé, si me dedicara a eso, a lo mejor lo sabría, pero de que es el jefe y que antes de él, o junto con él, era el Chapo, y que pudieron encontrarlo, pues lo capturaron dos veces. Entonces, pues sí, sabían cómo encontrarlo. Entonces, depende, pues si tu argumento es moral, es de otro. No, 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 no es moral, es de otro tipo. Ahí te va. Ok, logra sacar, gana López Obrador, y le dice el señor Mayo Zambada, salga de su escondite y sienta y negocias con él. ¿Qué pasa con los huachicoleros de Puebla? ¿Qué pasa con los secuestradores de Morelos? Exactamente lo mismo que está pasando en Colombia, si no. Primero, unidos con las autodefensas unidas. Después, Santos con las FARC, y como no va a acabar Santos, por cierto, con el ELN, el siguiente presidente de Colombia será el que llegue a un acuerdo definitivo con el ELN. Todo el proceso habrá durado más de 10 años. Grupos organizados, estructurados, con dominio, reconocibles. Yo los veo bien organizados a todos los grupos de narcos en México, o eso nos ha dicho el gobierno, tan organizados que van a hacer una amenaza para la seguridad nacional. Y los comentócratas y demás, yo creo que también hay mucho difícil. Ah, bueno, también en Colombia no les gustó, si no, que hubo un referéndum y Santos lo perdió. Olvídate de comentócratas, votantes, votantes, no, 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 intelectualillos como yo. No, 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 usted es un gran analista, como que intelectual. Es un gran comentócrata. Pero no, yo lo único que quise hacer, llevando quizás algunos de estos casos al extremo, Ciro, es mostrar que todo esto es bastante más complicado. Si uno adopta una perspectiva más global, más histórica, y de ver, pues que en efecto, en efecto sí, se negocia con malos. A veces son muy malos, a veces dispersos, a veces no controlan su territorio. ¿Qué es lo que dice el Estado de Israel constantemente? Es decir, todos los días, los buenos y los malos, eh, Ehud Barak, y Simón Pérez, y antes del que asesinaron, y ahora Netanyahu. Hijo, tengo que negociar con Mahmoud Abbas, de la OLP, en Dramala, pero también con Hamas, en Gaza, y también con Hezbollah, en Líbano. ¿Qué es esto? Pues fíjense, señores, que así es este cuento. Hay tres grupos palestinos, unos que sí reconocen la existencia de Israel, ahora, pero los acuerdos de Oslo no reconocían nada. Entonces, pues sí es bien complicado negociar con tus enemigos. Lo que es más, por eso son tus enemigos, porque es muy complicado ponerte de acuerdo con ellos. Es tan complicado que hay guerras. Pues sí. Entonces, simplemente lo que, sin compartir la postura de Andrés Manuel López Obrador, porque no la entiendo, entonces no puedo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con algo que no entiendo. Lo que quería era tratar de tomar una frase del presidente Peña Nieto, que parece muy obvia, muy evidente. Es decir, Aguas, esto sí es un poco más complicado, dando ejemplos, tanto en el tiempo como en el espacio, que pueden ser útiles para entender esta cosa. Era el propósito nada más, Ciro. Bueno, pues ahí le vamos entendiendo. De a poquito. Por lo menos discutiendo. Discutiendo. Muy bien, muy bien, Jorge. ¿Cómo ves la campaña de Ricardo Anaya ayer con su chaleco amarillo? Bueno, esto es lo que tiene que hacer en vista de que tiene un frente. Él es el candidato del frente, no es el candidato del PAN. Se tiene que poner el chaleco o la camiseta, si prefieres, del PRD y, por cierto, también del Movimiento Ciudadano. Pronto, la naranja. La naranja. La del Movimiento Naranja. El Movimiento Naranja o tendrá que salir tocando algo con el niño huichol. No sé. Alguna cosa por el estilo, pero está haciendo la chamba. La chamba de él es esa. Ponerse, digamos, la camiseta de los tres partidos y entender, y lo entiende creo muy bien, que él no es el candidato únicamente del PAN. Quizás lo es primordialmente del PAN, porque el PAN es el más grande. Pero en ese sentido, pues sí me parece que está haciendo esa chamba. Que haya gente del PAN que se moleste, pues seguramente habrá algunos. Y que hay gente del PRD que estaba menos contenta ayer con él ahí en el local histórico del PRD o de la izquierda, Pues también, pero para mí, Giro, todo esto que está haciendo Anaya, es lo que yo hubiera querido que hubiera hecho Fox en el año 2000, antes de la elección e inmediatamente después de la elección. Ahí sí, trabajando muy de la mano Adolfo Aguilar y yo, y Porfirio Muñoz Ledo, por cierto, no pudimos lograr eso. Se nos acaba el tiempo, Jorge. Gracias. Bien, sigo. Gracias, sigo. Un abrazo. Volvemos.